un poquito más acá. Y ojo, y ojo, a no escaparse del lugar que nos tenemos que estar parados. Muy bien, me gusta eso. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué cayó de arriba? ¿Qué es esto? ¿Qué hace mi loco acá? ¿Qué es esto? Me da como... ¿Pero esto es real? Sí, guarda. ¿Pucha trajita y banana? No. ¿No? No. ¿Flores? ¿Flores les podemos dar? ¿Bananas? Y alguna que otra fruta también. Me da impresión cuando se acerca. O sea, si teníamos que pensar en el mono más famoso de Córdoba, ¿quién sería? El mono Silvio. Ah, la mona Jiménez, Manuel. Me dijiste el mono, no la mona. Bueno, es la mona, es la mona Jiménez. ¿Pero por qué hablamos de esto? ¿Cómo? Porque un día como hoy, pero en 1996, se escapaba por segunda vez el mono Silvio. El famoso mono Silvio. El famoso mono Silvio se escapaba del zoológico. Y que fue una noticia que sorprendió a propios y a extraños en Córdoba. Imaginate que se escapa un chimpancé del zoológico. No, increíble. ¿No lo sabías? Fue en 1996. Un día como hoy, se escapaba. ¿Ustedes habrán visto cuando éramos chicos y veíamos los dibujitos? Sí. Y siempre decían, noticias de último momento, y decían en la radio, se escapó de un zoológico. Bueno, acá pasó. Bueno, pasó. Es más, vamos si quieren a ver, a recordar el archivo del 12, cuando hacíamos precisamente esa nota. A ver qué pasó. Esta mañana el zoológico perdió su calma habitual. El famoso mono Silvio y su compañero de jaula, Coco, se fugaron. Y para recapturarlos, tuvo que intervenir la policía y los bomberos. El coco ya está en su lugar. Están siempre las guardias. Y, bueno, con los dardos, que afortunadamente Sonia, cuando fue a Estados Unidos, la vez pasada trajo una, no sé cómo se llamará esto, un tipo de escospeta para tirar dardo. Bueno, se ha utilizado y creo que en este momento él está ya dopada. Una de las hipótesis que se maneja es que, como está por llegar al zoológico Córdoba, la novia de la jirafa, los chimpancés se sintieron desplazados y, por lo tanto, buscaron tener su propia prensa. Sí, nos costó trabajo porque queríamos hacerlo que llegue bien, que no sufría ningún daño. Y, bueno, la solución era tranquilizarlo un poco con dardos y traerlo. Que es lo que se hizo, pero bueno, costó mucho. De todos modos, ¿no tenían tensión desde como un animal agresivo? Ese es el problema, que Silvio sabíamos que era un animal bastante agresivo y, por suerte, la reacción que tuvo fue muy calma. No salió malo, digamos. Los chicos de una escuela justo hoy tenían prevista la visita.